En la provincia de Colón estamos ubicados específicamente en el sitio del incendio 10-03. Este viejo caserón se incendió de forma muy rápida y podemos observar a los moradores cercanos en el lugar que en este momento están todavía a la espera de una colaboración de parte de las autoridades. En este momento tenemos que manifestarles a ustedes que muchas de estas familias han tenido que dormir fuera de su casa, prácticamente a la intemperie, y el edificio o viejo caserón está ubicado en lo que es la avenida Federico Boy. Se espera que hoy las autoridades puedan llegar a este punto y así poder apoyar a estas 15 familias quienes lo han perdido todo. De acuerdo al informe que se tiene a nivel general, se espera que hoy funcionarios puedan estar en este punto y puedan también apoyarlos. No han recibido ningún tipo de ayuda hasta el momento. Esto ocurrió en la noche víspera, al día del padre, y a partir de ese momento, en menos de 12 minutos, todo se perdió. Este es el detalle que tenemos en este punto de la provincia de Colón, Castalia. Repetimos, se espera el apoyo del MIBI. La infraestructura se ve prácticamente en buenas condiciones, pero al interno todo está dañado, destruido y vacío. Es parte de lo que está ocurriendo aquí en la provincia de Colón y estaremos a la espera entonces de la llegada de las autoridades para apoyar a los damnificados. Adelante, compañeros.